Stewart Domínguez Montoya, de 22 años de edad, oriundo de Cartagena, Bolívar, murió cuando participaba de una operación militar en el municipio de Carmen del Garién y en centros poblados en el norte del departamento del Chocó. Así lo dio a conocer en un comunicado oficial de la institución. Resaltan también que los uniformados recibieron información de la red de participación cívica sobre la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes al parecer pretendían realizar una acción delictiva en este territorio del departamento. Durante la acción militar se presentaron combates donde lamentablemente es asesinado el soldado. Las operaciones militares que continúan en el área permitieron la captura de dos sujetos y la recuperación de un menor de edad, así como la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones. El comando de la séptima división del ejército lamenta profundamente el hecho que enluta la institución, a su vez rechaza este acto perpetrado por el Clan del Golfo, que persiste en flagrantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.